de abrirte paso en el comercio, a partir de ahí, tu vida cambió. Por supuesto que sí. Acércate un poquito al micrófono. Antes de establecer el supermercado Grullón, ya yo había... Tenía un supermercado aquí en la Avenida Libertad, que se llamaba Supermercado Libertad. Frente al liceo. No, es entre la... Emilio Prudón y la José Reyes. Ya. Debley, ¿qué te motiva a escribir tu experiencia? Tú estuviste preso en Estados Unidos, 21 años de prisión, cumpliste de 27, te rebajaron un tiempo precisamente por este trabajo que hace de contar tu historia, de escribir libros. Pero, ¿qué te hace después de 21 años preso, tu esposa también, en 17 años, tus hijos, lo agarran la ciudad y terminan criándose en hogares de acogida? O sea, ¿qué te hace venir al público y contarle lo que te pasó? Principalmente, mi objetivo es que lo que me sucedió a mí, que mi experiencia sirva para que otro no cometa los mismos errores que yo cometa los mismos errores que yo cometí. Y a través de mi experiencia, de mi vida y de mis libros, enseñar que ese no es el camino correcto. ¿Nos puedes contar, Manuel, algún poco de tu vida? ¿Nos puede interactuar? Sí, yo vengo de una familia aquí, muy reconocida, en San Francisco de Macorí, la familia Grullón. Mi abuelo se llamaba Buenaventura Grullón. Bueno, propietario de toda la tierra de la zona alta, de gran parte. O sea, del barrio, como le dicen, el barrio de los Grullón. Sí, incluso yo fui de los que vendí mucho solar en aquellos años. Ilegal, ilegal, ¿verdad? Sí, porque no había determinación. Bueno, no, igual es como se viera, porque él era parte de los herederos. Era parte de los herederos. De hecho, mi papá era heredero y el viejo todavía estaba vivo. O sea, que fue una cosa de manera como muy irregular. De hecho, todavía me he encontrado con gente que me dicen, te agradezco, porque mira, tengo esa casa ahí. Ese solar tú me lo vendiste baratísimo. Se decía que Christian, el hermano de Debley, se montaba en un carro Chevrolet Impala que tenía la familia y le daba para adelante y para atrás. Y ahí era el que medía los solar. Con el carro. Manuel, usted se fue a Estados Unidos y allá, según veo en la descripción, usted fue un narcotraficante. ¿Qué lo motivó a usted a entrar a ese mundo del narcotráfico allá en Estados Unidos? ¿Y cómo es esa vida? Cuéntame un poco. Fíjate, en la década de los ochenta, o sea, yo al igual que muchos jóvenes aquí, fui influenciado por los primeros que empezaron a llegar, los primeros dominican y yo, que empezaron a llegar y veía que carro de lujo, que casa, que comprando finca y esto y lo otro. Entonces, yo no, imagínate. Esos cadenones grandes que se usaban antes. Ajá, la cadena. Aunque yo nunca fui partidario, yo de hecho, en mi época de dominican y yo, yo no usaba cadena. Eso fue, eso marcó toda una época en San Francisco de Macorís, los dominican y yo. Sí, sí. Los cadenones. Entonces, usted dice que usted entró a ese mundo del narcotráfico influenciado por esa. Exacto. Yo estoy aquí y veo todo este roche de dinero, de opulencia y eso, y yo digo, no, pero espérate. Yo también me voy. ¿Cómo es ser un narcotraficante en Estados Unidos? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cómo es ese día a día? Es verdaderamente estresante. O sea, el nivel de riesgo es altísimo, sobre todo en la época, en aquella época de los ochenta. No sé si ustedes recuerdan la cantidad de muertes. Sí, llegaban a cada momento. Nosotros tuvimos época que era recibiendo semanal un muchacho de los de aquí. No, y era de serie cincuenta y seis que se hablaba. Hablar de narcotráfico en República Dominicana, San Francisco de Macorís se resaltaba. Incluso las emisiones de visas fueron restringidas en la serie cincuenta y seis. Manuel, entonces, ¿cómo entra? O sea, ¿cómo usted entra a ese mundo? Usted va y toca una puerta, dice, ¿quiero trabajar en esto? ¿O hay una influencia? ¿Cómo se entra? ¿Una conexión? No, ya uno cuando sale de aquí, prácticamente ya tú llevas una conexión. Ya tú llevas una conexión. O sea, tú tienes alguien allá que una vez tú llegas... Bueno, en ese tiempo, recuerdo la 163 y Broadway. La 163 y Broadway era como una especie de embajada, así lo digo en uno de mis libros. Era como una especie de embajada de los franco-macorizanos específicamente. Era obligatorio cuando uno llegaba a Nueva York ir conmigo lo hicieron desde que llegué. El mismo día fui a la 163 y recuerdo que ahí me encontré con varios franco-macorizanos y de una vez uno me dio 20 dólares, el otro me dio 100. O sea, esos son como los primeros fininos que uno da. Ya desde ahí tú empiezas a conocer gente que está inmerso en ese mundo. Entonces, una pregunta. Llamas tu libro Catarsis. ¿Por qué? Catarsis porque precisamente es una curación. O sea, lo que yo he hecho... Bueno, los griegos lo hablaban como la purificación del alma. Exactamente. Una vez fui apresado, empecé a experimentar un despertar de conciencia. Ya. Autoanalizarme, a darme cuenta que era haber tomado la decisión de involucrarme en el narcotráfico. Fue la peor decisión que pude haber tomado en mi vida. ¿En qué circunstancia cae preso allá? Yo fui apresado el 5 de junio de 1998. Las circunstancias fueron muy difíciles porque me apresan junto a 20, casi 20 coacusados. Donde yo soy el número uno en el expediente. ¿Qué le dicen? El endowment. ¿Cómo le dicen? El endowment. En inglés, endowment. En el endowment, sí. Sí, en el endowment. Y obviamente, o sea, yo soy el líder. El cabecillo. El cabecillo. O sea, el jefe de lo que ellos llamaron la organización grullón. Wow. ¿Así te condenaron? Sí, así es como la organización grullón. Usted se convirtió en un líder ahí en esa zona. Entonces, porque llega y pues luego conforma todo un equipo de gente trabajando para usted si usted quiere. Sí, exacto. Un aspecto que la gente le interesa mucho cuando pasan estos tipos de apresamiento, el aspecto económico que siempre se dice, bueno, todo lo que consigue tienen que gastarlo en abogado o a veces se queda un familiar con el dinero y se pierde. En ese aspecto, ¿cuál fue su caso? Sí, sí, eso es cierto. Finalmente, el dinero termina en las manos de los abogados y las autoridades. Y amigos o primos o compadres que se les manda a guardar. Exacto. Entonces, las cosas que tiene aquí, las propiedades, pues, los familiares, muchas veces, no siempre, pero ocurre eso que empiezan y la fortuna de la noche a la mañana desaparece. Manuel, veo aquí en su libro un personaje, Frank. ¿Quién es Frank? Para luego hacer la pregunta. Esos personajes, cada uno de los personajes de ese libro, es de una forma u otra, es como si fuera, soy yo en diferentes aspectos de mi vida. Entonces veo que hay una conversación entre usted y Frank, dice que le está pidiendo un abogado, pero que sea serio y honesto. Y entonces se le responde, ahí sí me la pusiste difícil, porque en estos casos federales, el mejor abogado, pues, eres tú mismo. ¿Por qué usted hace, llega a esa conclusión? ¿Hay corrupción también con los abogados en Estados Unidos o había en ese momento? No, no. Lo que sucede en Estados Unidos, específicamente en el sistema de justicia federal, es que la única oportunidad que tiene un acusado para conseguir una sentencia, como se le llamarían a ustedes los abogados, es a través de que colabore con la justicia. De la delación. De la delación. El caso Quirino, por ejemplo. Sí, exactamente. El caso Quirino. El caso Quirino. El caso Quirino. El caso Quirino. La dificultad de que no pudo hablar mucho, porque no tenía o no quiso hablar, y por eso se mete veinte y pico de años preso. Allá se le llama eso, en la jerga de los presos, se le llama chotear. Los chotas. Los chotas. Entonces, una pregunta. Cuando usted llega y inicia este mundo del narcotráfico, ¿cómo usted inicia? ¿Inicia desde arriba o qué le ponen a hacer primero, luego cómo se va escalando? Cuéntenos esa parte. Al principio, cuando me preguntaban cómo fueron mis inicios y eso, les voy a aclarar que yo no me fui antes por el temor, por la cantidad de muertos. Yo empecé a considerar la posibilidad de emigrar hacia Estados Unidos, específicamente a la ciudad de Nueva York, en el 1984. Y no me fui antes porque tenía temor. Cada vez que yo veía que traían a alguien. Cuando asesinaron allá, digo, no, 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 yo no voy para allá. Incluso se decía, no, que el primer trabajo que te van a dar es de portero. Pero que ese es el primero que matan cuando llegan a atracar, o los piados, o los prietos, o los clientes, como decían. Entonces, cuando yo llego, empiezo a trabajar precisamente de portero. ¿Y qué función hace un portero? ¿Está armado? Sí, generalmente en aquella época sí, 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 estaba armado. Pero no, donde yo empecé a trabajar me dijo mi jefe, que no, no, aquí los clientes son tranquilos, no hay problema con eso, no te preocupes. Entonces yo lo que hacía era que, nada, cuando venían, chequeaba, oh sí, y abría la puerta. Pero no, la verdad que no. Sí, Manuel, usted se considera un sobreviviente de este bajo mundo del narcotráfico. ¿Qué usted le puede decir a la juventud actualmente? Porque la mayoría se quiere ir y no se sabe a qué. Hay muchos que van a trabajar cosas legales, ¿verdad? Pero tal vez otros tengan otros pensamientos. Tal vez le podría servir un consejo suyo. ¿Se considera sobreviviente? ¿Se considera sobreviviente? Sí. Y en cuanto al consejo que yo le puedo dar es que, que esa decisión, que nunca la tomen. Que es la peor decisión que pueden tomar en su vida, porque al final, los resultados pueden ser, pueden ser funestos. Pues lo más probable es que va a caer preso. E incluso puede perder la vida también. Muy bien. ¿Puedo recuperar su familia allá al final? Sí, gracias a Dios. Una pregunta, Rebley. ¿Cómo se produce la catástasis? ¿Cómo se produce el cambio en ti? ¿Cuándo tú decides abandonar? Porque me imagino yo que en los primeros años de prisión había todavía una relación con ese mundo. Luego se rompe con eso para tú poder convencerte a ti mismo de que tú debías contar tu historia y hacerlo, por ejemplo, de la manera más formal posible, que es en un libro, plasmarlo en uno o en varios libros que tiene escrito ya. O sea, ¿en qué momento se produce? ¿Qué te induce? ¿Qué te lleva eso? Desde el mismo momento que yo fui apresado, un viernes, recuerdo que al otro día llegó el otro grupo de co-defenders, de co-acusados. Y uno de ellos, que era de aquí también, de San Francisco, él se murió. Lo deportaron y se murió. Recuerdo que llegó y traía un ejemplar del Nuevo Testamento. Y yo desde que lo vi, le dije, digo, préstame ese librito. No le dije ni siquiera si era la Biblia ni eso. Y empecé a leer, sentí como esa inquietud, ese deseo de acercarme a Dios. Y a partir de ahí, incluso recuerdo que empecé a llorar porque estaba, la cárcel que me llevaron era una cárcel parecida a algunas cárceles de aquí, muy difíciles. A lo que sea, allá se llama un canillejo, en New Jersey, Hudson County. Las condiciones ahí eran muy críticas. Entonces, yo digo que desde ese momento es que empiezo a sentir ese deseo de empezar a introducir cambios en mi vida, de ver, o sea, es como, 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 hago una retrospectiva de mi vida y digo, no, pero Dios mío, ¿y qué hice? Miren que en el problema que me metí ahora, todo, todo el daño que le he causado a otras personas, a mi familia. ¿De qué forma escaló usted? Perdón, Gerjan, porque pregunta a una amiga televidente, ¿dónde están vendiendo los libros? En la librería Mora. Librería Mora en la Plaza El Tejar, frente al Colegio La Altagracia. Muy bien. Correcto. Hay otros textos que tiene The Blade, pero esos están en línea, ¿verdad? Es online, en mi página web. Bueno, que antes de que terminemos la entrevista tuve la información para que la gente, si le interesa también online, hay mucha gente que lee. Oh, sí, este mismo libro, Catarsis, y también tres historias que salvan vidas, que tiene que ver con, básicamente para la juventud. Tiene que ver para educarlos, para que se mantengan lejos de las drogas y el narcotráfico. El Huevo Mágico, que es una fábula de crecimiento, está ahí también. Y otro libro que se titula Diez Enseñanzas Bíblicas de Oro, que son cinco pasajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, una interpretación que hago de cada pasaje. Esos libros se pueden adquirir entrando a mi página web, mishistoriasdevida.com. Mishistoriasdevida.com. Ok. Manuel, me gustaría saber cuál es la, vamos a decir, luego de que usted sale de la cárcel, de prisión, ¿cómo es su inserción a la sociedad? Sabemos que esto es un proceso a veces difícil para quienes tienen más de, o sea, que tienen muchos años encerrados. ¿Cómo asimiló estar en libertad? Es verdaderamente una experiencia casi indescriptible lo que se siente. Volvió a nacer. Exacto, es como un nuevo nacimiento, sobre todo después de 21 años y cinco meses. Por eso, alguna gente me pregunta, pero ¿y cómo tú no saliste loco de ahí que te veo que estás? Sí, el proceso de adaptación que entiendo que es muy difícil. ¿Usted lo sintió normal? ¿Se sintió? He ido poco a poco, yo tengo apenas dos meses que salí. Sí, yo salí, yo llegué el 5 de noviembre. Pero ahí, poco a poco he ido. Y los avances y los cambios, 20 años, son muchísimas las cosas que han mareado en lo que usted entró. Me imagino sorprendido. Sí, sí, por supuesto, porque cuando una persona va a la calle se produce un fenómeno extraño. Y es que uno se queda como... Atrapado en el tiempo. Atrapado en el tiempo, se queda como si fuera... De hecho, yo alguna vez pienso que tengo cierto comportamiento como si tuviera 40 años. Fuera de órbita. Sí, sí, estoy fuera de órbita. Digo, pero bueno, yo no tengo 40 años, son 60 que voy a cumplir ahora. A usted se le ve que es una persona de espíritu tranquilo, diferente al caso mío, que es uno de los muchachos. Es muy activos, es muy hiperactivos. Y uno como que tiene ese estereotipo del narcotraficante, del tipo agresivo, violento. ¿Usted siempre ha sido así? Mira, en el caso de mi paso por el narcotráfico, no detectaba usar la violencia. O sea, usted no fue un tipo violento. No. Pero no quiero decir que no se llegó el momento que tuve que usarla. Yo creo que uno ve básicamente el uso constante de la violencia. Sí, porque es el medio. Sí, el uso constante de la violencia, de la intimidación para eso, para poder, si se quiere, ejercer el liderazgo. Sí, sí. Y a propósito de eso, usted fue portero, pero me dice que cuando usted lo apresaron, usted en el cabecilla. Brevemente, ese ascenso. Oh, no, 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 claro, porque yo llego y empiezo a ir, pero la idea mía desde que salí de aquí era convertirme en uno de los dominican york más pesados, como se dice, del pueblo. Entonces, obviamente, yo no me iba a quedar ahí. O sea, yo llego, pero empiezo como portero, pero después empecé a escalar. De hecho, yo escalé tan rápido que a los cuatro meses ya yo era socio del negocio. ¿A los cuatro meses? Escaló rápido. Escalé rápido, luego de una serie de maniobras, y se puede decir que hice, y donde entre un juego eso precisamente ocurre en ese tipo de actividad. Ciertas cosas que se puede decir son indecorosas. No se me puede quedar la pregunta. ¿Existió en esa época vinculación entre ustedes como narcotraficantes y las autoridades? No, eso allá no ocurre. Allá no ocurre. Eso allá no ocurre. Se pueden dar casos aislados, pero eso no ocurre. Lo que sí se puede dar es que alguien ligado al narcotráfico sea informante de la policía o de un policía o de un equipo de investigadores. Pero eso, ¿qué pasa aquí? De que protegen los puntos. De que los coroneles, que los generales. Y mira, que en la época en que Debley llegó a Estados Unidos, había momentos, hubo lugares. Por ejemplo, yo le contaba, cuando fui la primera vez a New York, mi hermano vivía, mi hermano Guillermo vivía a una o dos esquinas de la 162 y Broadway. Ahí había un edificio como de 10 o 12 plantas, y ahí no había una, nada más había una sola casa de familia. Todos los apartamentos eran puntos de droga. Y eso mismo pasaba en la 163, y en muchísimos sitios. Bueno, hay uno que le llamaban los Ruf, los Furniture, ¿cómo era? Los Furnirum. Los Furnirum, eso es también. Ese era 165 y Broadway. Y eso estaba lleno de negocios. Amado, mi última pregunta, ¿no deja usted algo enterrado por allá para irlo a buscar? ¿Cómo lo teniste preguntar? ¿Qué diablo es este? ¿Qué muchacho más terrible? ¿Qué fuerte? En una de las conversaciones que yo, antes de yo salir de prisión, que yo estuve con Amado. Amado me preguntó un día, Debley, ¿y tú no dejaste un clavo? Pero lo dejó, ¿no? Un día yo recibo un mensaje electrónico en mi correo electrónico, y es Debley, y digo, Debley, pero por Dios. Y comienzo a averiguar, y entonces comenzamos el contacto hace ya varios años. Y si yo le, el periódico El Haya llega a la prisión a Fordí, entonces hay que yo veo un artículo y veo el correo electrónico de Amado. Y bueno, entonces hay un sistema de comunicación a través de internet que tiene las prisiones federales, que ellos, con cierta vigilancia y restricciones, pero te permiten comunicarte. Tienen ese dato, El Haya llega a la cárcel allá. Sí, sí. Ahí está. El Haya se suscribe aquí, y entonces lo envían a la prisión. ¿A dónde está esa prisión? ¿En New York? En New Jersey. En New Jersey. Lo que pasa que en Estados Unidos, en New York, vive Adria, que es la hija de Adriano. Y ella se encarga de la distribución. Qué bueno, interesante. Bueno, yo quiero que antes de que nos vayamos, tú digas cómo la gente puede conseguir este libro y otros libros. Tenemos el link. Brevemente, porque ya estamos. Nos mandaron el link, en los que él no puede ir explicando cómo conseguirlo, y Ramón nos manda el link de mis historias de vida, en la página. Ah, pues vamos a, si lo pueden poner en pantalla, para que la gente lo vea, porque ahí está el huevo mágico, están otros libros tuyos. Ah, y es que tenía esa bíblica de oro. Vamos a abrir un WhatsApp, Ramón Flores, que nos manda el link. Vamos a abrir el WhatsApp, y ahí mismo leemos unos WhatsApp que tenemos. Mis historias de vida. Ok. Vamos a ver. ¿Le puede dar al link? Vamos a ver. ¿Para entrar? Bien. Bueno, ahí está. Ahí está, mis historias de vida. Ah, la página. Por Manuel de Blay Grullón, ahí está. Excelente. Y los libros, ¿dónde aquí? Sí, ahí, por ejemplo, usted dice, ¿dónde comprarlo? Arriba, dice, comprar libros, está en rojo. Pero aquí en San Francisco, ¿cómo conseguirlo, Manuel? En la librería Mora. Librería Mora. ¿Y el precio? Al menos ese, ese, o sea, Catarse, y los otros tres tienen que ser online. Ah, bueno, ahí están, ahí están. Mira, tres dólares. Ahí están la, ahí están la... Eh, las portadas de los libros. Excelente. Ahí está, diez enseñanzas de, de, bíblica de oro, Catarse, el huevo mágico y el otro, no veo, tres historias que salvan vida. Sí, muy bien. Ahí es que, nada, usted entra a la página y puede conseguir los libros a tres dólares. Digital, ¿verdad? Sí, digital. Quiero decirle a Manuel y a los amigos televidentes, felicitarle, realmente tener ese cambio de vida y enrumbarnos por el camino correcto es lo mejor que le puede pasar a un ser humano. A través de nuestra vida cometemos errores, pero podemos resarcirlo y entendemos que eso es lo que usted ha hecho. Entendió que no estaba tal vez correcto lo que hizo y busca redimirlo de alguna forma llevando un mensaje y un comportamiento que se supone es mucho más ético y más correcto que el que tuvo en aquellos años. Felicidades, muy sinceramente. Gracias. Bueno, a mí me encantó la titulación que le dieron. Malas elecciones te conducen a malas consecuencias. Eso está bien. Está bien bonito eso. Bueno, vámonos a una pausa. Muchas gracias a Manuel de Blay Grullón por acompañarnos y sobre todo por ser todo lo honesto y sincero que ha sido en esta entrevista y ha dicho todo lo que vivió, sobre todo de una actividad de que la gente siempre anda ocultando cosas y que no, que yo no estuve en esto, pero... Eso lo engrandece. Exactamente, eso te engrandece y te felicito como amigo, hermano que soy tuyo. Y ojalá pudiera prepararse conferencia específicamente para personas que se pusieran a llevar a las cárceles dominicanas. Te robé la idea. No, no, no me la robaste porque yo lo tenía, lo había pensado así mismo. Tú tienes condiciones para ser un coach y decirle a la gente por qué tú hiciste eso y por qué dejaste de hacerlo. O sea, eso podría, y eso lleva un mensaje importantísimo. Sí, hace mucho tiempo que yo estoy trabajando en ese proyecto. De hecho, tengo que ir un día de esto a la Escuela Rural de Montenegro, que ya le di una copia de Tres Historias que Salvan Vida y quedé de pasar por allá a darle una charla a los muchachos. Claro, eso sería interesante. Bueno, señores, nosotros regresamos en breve. Vamos a una pausa. Gracias a nuestro entrevistado de hoy, Manuel Blengrullón. Visite la página web. Volvemos. De mañana.